Hola, muy buenas, bienvenidos a Infimaprime. Vamos con el siguiente vídeo, que va a ser un vídeo un poco especial, puesto que lo que vamos a hacer es comprobar si hemos hecho correctamente el mínimo común múltiplo que hicimos en el vídeo anterior. Es decir, en el vídeo anterior nosotros lo que hemos hecho es calcular el mínimo común múltiplo de una serie de agrupaciones de números. ¿De acuerdo? Teníamos cuatro apartados concretamente, ¿verdad? En los que tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de una serie de números. Entonces, mediante esta página, que os pondré el enlace en la descripción del vídeo, vamos a ser capaces de comprobar si es correcto lo que hicimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con lo que sería el apartado A, que eran los números 24 y 30, pero antes de nada comentaros que con esta página vamos a ser capaces de calcular el mínimo común múltiplo de hasta 5 números. Aquí tenemos la opción para 2, para 3, para 4 y para 5. ¿Vale? Vamos a empezar, como digo, con el apartado A. Como son dos números, pues vamos a clicar aquí. ¿De acuerdo? Entonces ponemos 24 y 30, 24 y 30. Y si es correcto, lo que hicimos en el vídeo anterior, deberíamos obtener un resultado de 120. Vamos a ver. Efectivamente tenemos 120. Además, lo que sería el software de esta página no se limita únicamente a mostrarnos el resultado o, por ejemplo, solo los factores primos, sino que además nos muestra los dividendos. Es decir, a medida que nosotros vamos descomponiendo el número en sus respectivos factores primos, vamos obteniendo una serie de dividendos. ¿De acuerdo? Pues nos muestra absolutamente todo. Realmente está fantástica. Lo que es esta página web. Entonces, como veis, es muy útil, sobre todo a la hora de comprobar si habéis hecho bien el mínimo común múltiplo, pues de dos números, de tres, de cuatro o hasta cinco, como digo, que permite la página web. Bien, pues no tiene mayor historia. Vamos a ir comprobando eso sí. Y, pues, si están bien, pues todos los que hemos hecho, ¿de acuerdo? En el primer caso, pues debíamos obtener 120 y aquí lo tenemos, ¿vale? Perfecto. Vamos con el apartado B, que era 36 y 20 y nos daba un resultado de 180, ¿verdad? Vamos a ver. Pues perfecto. También, obviamente, queda 180. Entonces, para el apartado C y D, como son tres números, pues debemos clicar aquí, ¿vale? Donde pone calcular mínimo común múltiplo de tres números. Comenzamos con el apartado C, 40, 25 y 15. 40, 25 y 15. Y nos daba un resultado de 600. Vamos a ver. 600. Perfecto. Aquí os voy a comentar una cosilla. Vamos a ver. Al hacer el mínimo común múltiplo, bueno, por supuesto, recordad que lo que hacíamos es descomponer, pues, los números en sus respectivos factores primos y tomábamos los factores tanto comunes como no comunes y los elevábamos al mayor exponente. En el caso de que fuesen, por ejemplo, factores todos iguales, es decir, si obtenemos, por ejemplo, el 5 y el 5, ¿verdad? Son factores comunes. Bueno, pues le ponemos una vez sin más, ¿vale? Ah, no, bueno, que estoy viendo aquí que hay un 5 al cuadrado. Bueno, este ejemplo no nos sirve, ¿vale? Pero, por ejemplo, imaginad que aquí quedase 5, 5 y 5. Bueno, pues cuando eran los factores iguales, poníamos simplemente, pues, 5. Se ponía una vez. En este caso, ojo, ¿eh? Que aquí hay un 5, aquí hay un 5, pero aquí tenemos un 5 al cuadrado. Pues, lógicamente, pondremos aquel factor común elevado al mayor exponente. O sea, 5 al cuadrado. Vale. Pero yo no os quería comentar esto, porque eso está, ¿verdad? Muy claro. Os quería comentar que, si alguien es observador, se habrá fijado que aquí pone 2 a la 3, 2 al cubo, por 5 al cuadrado, por 3. Y, sin embargo, yo, en el ejercicio, ¿verdad?, anterior, o sea, en el vídeo anterior, mejor dicho, puse 2 al cubo, por 3, por 5 al cuadrado. Es decir, el orden es diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto está mal? ¿Está mal lo que hemos hecho nosotros? Bueno, ni esto está mal, ni lo que hemos hecho nosotros está mal. Es decir, se cumple la propiedad conmutativa, el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿vale? Entonces, se puede poner como queramos. Lo que es el software opta por poner primero lo que serían, pues, los exponentes más grandes y, posteriormente, pues, los exponentes más pequeños. A mí me gusta más poner, digamos, los factores de menos a más. Es decir, primero el 2, luego el 3, luego el 5, independientemente de su exponente. Realmente da igual. Es decir, cada uno lo puede poner como quiera porque no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, simplemente quería comentar eso respecto a este caso, ¿vale? Bueno, y por último, teníamos el apartado D, que era el 32, 48 y 18. 32, 48 y 18. Nos quedaba un resultado de 288. Aquí lo podéis comprobar. Es totalmente coherente con lo que hemos hecho nosotros. Y, bueno, pues, simplemente este vídeo ha sido una excusa para mostraros un poquitín lo que es este software, que realmente es muy útil. Es decir, yo os recomendaría que esto no está hecho para que si uno no tiene ni idea de hacer mínimo con múltiplo, dice, bueno, pues, venga, lo pongo aquí, sin más, no tengo ni idea, lo pongo ahí fuera. Me da igual. Yo os recomendaría usar única y exclusivamente este software para comprobar que lo que habéis hecho, pues, es correcto. Es decir, uno se puede equivocar, yo me equivoco muchas veces, todos nos equivocamos, igual nos hemos equivocado una chorrada y dices, pues, no me da lo mismo. Bueno, pues, está muy bien para comprobar que si no da lo mismo es que nos hemos equivocado sin querer al escribir, pues, alguna operación, ¿verdad? Al ir por aquí descomponiendo los factores, o sea, el número de factores primos. Igual nos hemos equivocado una chorrada sin querer y, por tanto, no queda lo mismo. Pero ya digo, no lo uséis en plan, ala, no tengo ni idea, que me lo haga todo aquí el software y ya está. Es una pena que, es decir, lo bonito es, el software siempre tiene que ser un complemento, ¿vale? Es decir, no nos tiene que hacer todo el trabajo por nosotros, ¿vale? Por supuesto que cada uno tiene libertad de usarlo como quiera. Bueno, pues, nada, espero que os haya gustado, ¿eh? Como digo, os pondré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis echar un ojo y espero que os resulte útil esta información y ya nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Venga, un saludo. ¡Gracias por ver el video!